Hace muchos años cuando venía a San Luis Potosí, en la época de otro colega tuyo que era presidente de la asociación, ¿cómo se llamaba? Estrada. No, no, antes. Miguel Álvarez. No, antes. Antes. ¿Quién? Mario Noriega. Mario Noriega. Mario Noriega regalaba bicicletas y le daban a los jugadores pues un aliciente muy fuerte. Mario Noriega se esmeraba mucho en atender bien a los infantiles y juveniles y hoy vemos que otra vez hay bicicletas para los campeones. ¡Ay, hasta que hiciste algo bueno! No digo, en términos reales. Hace unos tres años haciéndolo. ¿Ah, tres años hacéis bicicleta? Sí, todos los años. Es más, ya esta es una tradición desde Mario Noriega porque este patrocinador es muy querido nuestro y está muy interesado en que los jóvenes apoyarlos en lo que puedan. Entonces, le debemos mucho porque año con año nos van a subir las bicicletas para los niños. ¿Los de Mercurio? Los de Mercurio, exactamente. Muy bien. Sí, es una empresa potosina que trabaja bien y yo cambié a por todo el mundo. ¿Cuántos jugadores entraron ahora? Pues un poquito menos de 700. Tuvimos récord. El año pasado fueron alrededor de 600, pero ahora ya casi llegaron a los 700. ¿Y estuvieron a 64 el draw y pudieron? ¿Lo pudieron sacar? Tanto que pudimos, pudimos que ya están en la final. Ya salió todo, no tuvimos un solo problema. ¡Ay, ay, 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 me digas, ¿a poco no? ¿Por qué ahora no te metiste a la cancha? Porque andaba cojeando. No, no, espérate, sí fui a ver a los chavos de 16 años. Fui a ver a Diego Navarro, a Rafael de Alba, que los vi jugar en Tangamanga. También vi jugar a la Jaina, una chava de 18 años acá abajo. Bueno, sí estuvo ordenado, la verdad. Y bueno, la gente trabajando todo el día aquí. Aquí tenemos la oficina que no cierra todo el día. Es gente, realmente, que admiro. ¿Así las admiras? Las admiro, verdaderamente. Bueno, vamos a jalar el draw. Vamos a usar el draw para ir a la manta. Vamos a ver, vamos caminando por acá. Mira, pero acá se... Ah, mira, aquí van a hacer... Mira, vente, Rosita, para que nos auxilien. Mira, vente, Rosita, dice el jefe que vengas. Mira, allá viene Rosy, no le gusta salir. Pero vamos a poner... Vamos a hacer que esto suba más para buscar otra visión de altura. Pero andan prohibiendo los drones. Y yo, yo me gusta el drone. Entonces, vamos a hacer la segunda parte de esta entrevista, ahora acá. Acá. ¿Te puedes sentar ahí, Panchito?